Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué más es posible? Bueno, aquí estoy en Santa Fe, mediodía, muy hermoso, sudiado, ¿cómo pueden mejorar? Y bueno, fue la reflexión que estuve haciendo hoy desde la mañana. ¿Cuánto nos empequeñecemos, nos achicamos, nos disminuimos, y no somos toda nuestra potencia? Todo el tiempo buscamos excusas afuera, en los otros, en que los otros tienen la culpa, o la situación económica, lo que sea, pero siempre buscamos, o el dinero, una manera de ser pequeños, de achicarnos, de disminuirnos constantemente, de ser eso, una miseria, una cosa muy chiquita y como impotente que no puedo hacer nada, ¿sí? O sea, invitando a las clases o hacer cambios o cosas, no, no tengo el dinero, no puedo hacerlo, imposible. Y todo el tiempo estamos en ese lugar de mucha carencia, y sobre todo de no poder reconocer esa tremenda potencia que somos. ¿Y cuánto abuso hacemos en nuestra vida cuando negamos esa potencia, cuando no estamos presentes totalmente en nuestras vidas, con la energía que se requiera? Y cuando nos estamos creando desde esa potencia que somos, creamos desde un ser así como finito, con muchas limitaciones, con una mente que todo el tiempo nos dice cuáles son las limitaciones, y así estamos y así andamos. ¿Cuánto nos empequeñecemos? ¿Y qué tomaríamos para empezar a reconocer nuestra grandeza? ¿Sí? Para empezar a reconocer que somos creadores ilimitados, y que podemos hacer lo que queramos, solo si lo elegimos. Si elegimos crear más, vamos a cambiar un montón de cosas, quizás todas, ¿sí? Quizás todas si tenemos la elección de hacerlo. Y bueno, hay una caja de herramientas magnífica, que nos ayuda a hacer esto si la elegimos también. Se llama Access Consciousness, y que es preciosa. Y bueno, voy a estar allí en Quito dando algunas clases, que bueno, a las que les quiero invitar, con herramientas de Access justamente. Una clase sobre crear tu negocio, o crear otros negocios, ¿sí? Que da muchas herramientas justamente para esto, para hacer preguntas a tu negocio y para sobrecrearlo y crear mucho más. Es una clase que produce muchos cambios en la persona, y también en el negocio que tiene su conciencia, ¿sí? Que también por allí no lo escuchamos, sino vemos qué es lo que quiere, con quién se quiere comunicar, y cómo podemos sobrecrearlo realmente y crear mucho más dinero, más expansión con ese negocio que tenemos, sea el que sea, ¿sí? Y después clases de relaciones, tema álgido. Cuánto creamos relaciones que nos destruyen, ¿sí? Relaciones tóxicas. Cuánto nos abandonamos a nosotros y no nos incluimos en nuestras relaciones. Eso sabemos bastante, ¿no? Eso yo por lo menos sé bastante. ¿Y qué tomaríamos para crear relaciones magníficas, relaciones que nos construyan, que nos nutran y que nos contribuyan un montón, ¿sí? Con todos, con el universo entero, con nuestras parejas, amigos, familia, etcétera. Con los que sean, ¿sí? Primero con nosotros, en principio, y ahí para adelante. Así que, bueno, esa clase va a estar súper también. Otra clase que voy a dar es Enciende tu cuerpo. Una clase donde es eso, poder encender tu cuerpo, prenderlo, ¿sí? Y crear con tu cuerpo mucho más. Es muy difícil tener el cuerpo apagado que encendido. Y eso lo vamos a ver allí, con también herramientas. Y, bueno, después las dos clases de barras que voy a dar con Luis. Una clase de barras de Access, ¿sí? Que es una clase también de casi un día entero, donde damos todas estas herramientas de Access y aprendes a percibir esas energías de las barras. ¿Qué son las barras? Estos puntos en la cabeza que se presionan y liberan los puntos de vista que nos limitan. Sí, y después al otro día voy a dar Facelift energético, que es otra clase también de Access que te permite rejuvenecer. Estar mucho más joven con estas energías, más de 30 energías, un montón de energías, que permiten liberar los puntos de vista sobre la muerte, la decretitud de nuestros cuerpos, las arrugas, las canas, todo lo que creamos, sí, encontrar nuestro cuerpo. Así que, bueno, los invito a todas estas clases y qué más es posible, que voy a estar dando muy prontito, a mediados de la hora de noviembre. Se pueden comunicar con Luis o se pueden comunicar conmigo, qué más es posible estoy disponible. Y cuánta expansión podemos crear en Quito, cuánta conciencia y cuánto más nos podemos expandir todos en fronteras. Y cómo pueden mejorar eso aún más. Les dejo abrazos, besos, infinitos. Y qué más es posible. Nos vemos prontito. Bye, bye.